Y aquí nos dicen que sobre un cuerpo se aplicaron diferentes fuerzas en dirección horizontal y con el mismo sentido, provocando que el objeto experimentara distintas aceleraciones. Entonces, basándose en la gráfica de los resultados obtenidos, es decir, esta que tenemos aquí, y despreciando la acción ejercida por la fricción entre el objeto y la superficie de contacto, nos preguntan que cuál es la masa del objeto. Bien, entonces, para determinar esto que nos está pidiendo, debemos de observar muy bien la gráfica que tenemos. Y aquí se observa, tenemos una línea recta. Y eso significa que estas dos cantidades, lo que es la fuerza y la aceleración, son proporcionales. Y esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. La fuerza es proporcional. Este símbolo significa proporcionalidad. ¿A quién? A la aceleración. La aceleración aquí la estoy representando con la letra A minúscula. Bueno, para establecer una igualdad entre estas dos cantidades, pues escribo en lugar de este símbolo la igualdad. Pero debo de agregar aquí una constante de proporcionalidad. Y justamente esta constante de proporcionalidad es la masa del objeto. Y esta, pues ya nos indica que las dos cantidades, la fuerza y la aceleración, se relacionan de una manera lineal. Justamente como lo que está representado aquí, una línea recta. Además, nosotros ya sabemos, por la segunda ley de Newton, pues que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y estas dos cantidades, pues se relacionan de forma lineal. De hecho, por eso es que tiene esta forma. Y pudimos haber partido directamente de esto. Bueno, ahora, como a mí me interesa determinar la masa, pues la voy a despejar de esta expresión. Y tenemos que como la aceleración se encuentra multiplicando en este lado, pues va a pasar al lado izquierdo dividiendo. Y así tenemos que la fuerza entre la aceleración, pues es igual a la masa. Y esto, pues lo puedo escribir también como la masa igual a la fuerza entre la aceleración. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer de aquí para determinar lo que nos están pidiendo? Como ya había comentado, pues esta cantidad es una constante de proporcionalidad. Es decir, que siempre va a valer lo mismo. Y esto, pues significa que yo puedo tomar cualquier valor de la fuerza con la aceleración y de esta manera, pues determinar este número. Pero, pues no voy a tomar así nada más cualquier fuerza o cualquier aceleración. Sino debo de tomar aquellas parejas que estén sobre esta línea. También, en este caso no se puede tomar, por ejemplo, este punto, que tiene una aceleración de 0.4 y una fuerza de 2. Por el momento, pues estoy omitiendo las unidades. O también puedo tomar cualquier otro punto que esté sobre esta recta. Por ejemplo, este que tenemos aquí, que sería 0.2,1. O este otro que tiene coordenadas 0.6,3. O también este otro que tiene coordenadas 0.8,4. Bueno, y voy a sustituir. Y, por ejemplo, me voy a tomar este punto que tenemos aquí, que es 0.2 en la aceleración y 1 en la fuerza. Entonces, tenemos que la masa, pues va a ser igual. Recuerden, considerando este punto, 0.2 en la aceleración. Entonces, eso lo escribo en la parte de abajo. Y las unidades que tenemos son metros sobre segundo al cuadrado. Y en la parte de la fuerza, pues lo tomé igual a 1. Y las unidades son newtons. Y 1 entre 0.2, pues esto nos da igual a 5. Y nos queda la unidad newton entre metro sobre segundo al cuadrado. Pero, si recuerdan, la unidad newton viene de lo siguiente. O es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, si esto lo escribo en este lado, pues los metros sobre segundo al cuadrado se van a simplificar. Y así únicamente me queda la unidad kilogramo. Entonces, tenemos que esta masa, pues es de 5 kilogramos. Voy a tomar otro punto para verificar que efectivamente nos sigue dando este mismo resultado. Por ejemplo, voy a tomar este otro. Y aquí tenemos una aceleración de 0.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, lo escribo aquí abajo de esta fracción. Y tengo una fuerza de 4 newtons. Realizo aquí las operaciones. Y tenemos que 4 entre 0.8, pues es igual a 5. Y de acuerdo a esto que escribí en este lado, pues la unidad que nos va a quedar, es el kilogramo. Y si realizan lo mismo para algún otro punto que esté sobre esta línea recta, pues van a observar que les sigue dando el mismo resultado. Y por lo tanto, pues esta es la respuesta a este ejercicio. La masa del objeto es de 5 kilogramos. Bien, habitualeros, y con esto entonces finalizo este ejercicio y este video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Y ahora sí me despido. Como ya saben, este es su canal virtual. Yo soy Humberto y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!